Hoy nos visita Estefany Llanos, feminista y activista por los derechos de la población LGBTIQ+, y psicóloga de profesión. Bienvenida Estefany, orgullosamente. Muchas gracias Leoni, buenas noches a todos, a todas los que nos están sintonizando. Agradezco mucho también la invitación del canal, al programa también, así que para lo que decida. Empezamos con la entrevista, nuestra primera pregunta, ¿qué es ser lesbiana y feminista? Creo que son dos conceptos bastante, podría yo decir aliados, de alguna u otra forma, pero creo que también es una lucha de reconstruirse, porque no es lo mismo ser una mujer lesbiana, solamente digamos sin tener una posición, pero cuando hablamos de una mujer lesbiana y feminista estamos hablando también de una reestructuración del ser mujer, ¿no? En muchas ocasiones siempre nos han cuestionado el ser mujer, siempre ha sido regido bajo roles, bajo estereotipos además. Entonces, el haber nacido en una sociedad totalmente patriarcal, machista, implica también un compromiso personal y ese es el compromiso que yo tengo. El ser una mujer feminista visiblemente y también lesbiana, creo que compromete también a mis convicciones, a lo que yo creo y a lo que realmente siento que la sociedad debería regir y debería también tener conocimiento, ¿no? El feminismo es muy criticado en este tiempo, lastimosamente, ¿no? Porque realmente pone en jaque a la sociedad, pone a cuestionar ciertas cosas que no se cuestionaban antes. Entonces, el ser feminista y ser una mujer también y lesbiana es un doble reto. Entonces, a mí me gusta mucho presentarme así porque implica también una representación y es una, es para muchas personas siento yo que de alguna manera también estoy representando o no, pero también es el compromiso que se tiene, ¿no? Y es muy importante destacar lo que dices, el compromiso que uno tiene como factor fundamental. Sobre este tema, ¿ser lesbiana y feminista ha hecho que tu lucha tal vez sea más efectiva y te empodere? Sí, yo creo que de alguna manera el empoderamiento viene también a raíz del activismo que hago, ¿no? Yo, bueno, por eventualidades de la vida he llegado al activismo, no es que hace tres años sea lesbiana, yo soy lesbiana hace ya más de diez años, bueno, no es que sea, ¿no? Sino que he podido asumir mi sexualidad libremente porque lastimosamente la sexualidad de la mujer siempre ha sido cuestionada y siempre ha sido regida bajo esquemas totalmente patrimoniales y patriarcales, mejor dicho, no matrimoniales, perdón, disculpa. Entonces, cuando nosotras las mujeres rompemos esos esquemas somos totalmente cuestionadas. Entonces, el tener esta convicción, esta creencia, digamos, de alguna manera decirlo, implica también un reto, ¿no? Implica también un reto de poder empoderarse, el poder ser visiblemente lesbiana, ser también feminista, yo creo que el feminismo es una posición en la que no solamente una persona puede cuestionarla, yo siento que la sociedad en sí debería ser feminista. Y ese es un pensamiento que evidentemente en mi diario vivir trato de incursionar en varios espacios, no solamente profesionales, sino también personales con los círculos inmediatos, mi familia, mis amigos, mis amigas cercanos y cercanas. Entonces, esta posición en la que yo me encuentro, digamos, de alguna u otra forma, implica también un compromiso, ¿no? Porque lo que uno es, se representa, entonces, para el entorno en el que esté. Por otra parte, de acuerdo a tu posición, ¿cómo decide una persona encarar el activismo? Mira, qué interesante pregunta, León, y te agradezco mucho porque, bueno, como te comentaba, yo asumí mi sexualidad ya hace más de 10 años, la verdad ya no me acuerdo, pero el activismo ha llegado a mi vida por el lugar donde trabajo, la organización en la que trabajo es una organización que defiende los derechos de la población, y ver la realidad desde una mirada política, de una mirada social, familiar, implica también un sentimiento profundo, y eso ha pasado en mí. Yo siento que el activismo ha llegado a mi vida a cambiarme. Yo no puedo imaginar ahora mi vida sin ser activista. No podría, estando o no estando en el lugar que trabajo, trabajando para una organización en pro de los derechos, yo creo que si en algún momento de mi vida yo, no sé, emprendo otro camino que no sea el dedicarme al activismo profesionalmente, yo creo que lo haría de otra forma también. No puedo imaginarme el caminar por las calles y no sentirme orgullosa de lo que soy. Entonces, el activismo realmente ha llegado a mi vida en un momento adecuado y ha llegado a mostrarme lo hermoso que puede ser también, ¿no? Y si pudiéramos retroceder un poco más atrás, algún momento de tu vida, ¿a qué momento nos remitimos? Bueno, la verdad, en muchas ocasiones de mi vida han sido bastante duras y bueno, es también importante mostrarlas al público que te sigue, porque evidentemente yo he salido de un colegio totalmente católico, de una universidad también católica, entonces el asumir mi sexualidad libremente era un desafío y es más, ha sido criticado por mucho tiempo. Entonces, el poder asumirme ha implicado que yo pierda mucho, mucho el amor de mis amigos, amigas de ese entonces, el que mis padres también acepten y asuman y puedan salir del clóset, porque no nos olvidemos que nuestros papás y nuestras mamás también salen del clóset, no solamente salimos las personas que somos parte de la diversidad, también salen las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hermanos, hermanas, entonces evidentemente para mis papás ha sido un shock, digamos, el poder asumir y el poder aceptar que su hija sea lesbiana. Evidentemente ha sido un proceso bastante largo y bastante doloroso también, sin embargo creo que la aceptación, el reconocimiento y el que uno mismo se pueda aceptar y amar también, hace que el resto también te respete y te ame y te valore, digamos, entonces ese ha sido mi caso. En ese sentido yo creo que retomaría a ese momento en donde yo estoy tratando de asumir mi sexualidad, porque evidentemente en ese momento prefería decir que era bisexual y no lesbiana, entonces me diría a mí misma que no está mal, que tener una orientación o una identidad distinta no está mal, es más, yo siento que las personas que sí las pueden asumir son realmente personas valientes, entonces me diría eso, que está bien y que no tenga miedo, que las cosas que van a pasar van a tener que pasar, pero independientemente de mi orientación. Ahora hablando un poco más del feminismo, que eres activista también en este aspecto, ¿tú crees que hoy en día el feminismo se ha estancado conceptualmente en ciertos conceptos sobre lo que es ser mujer? Yo no sé si se ha estancado en realidad, pero sí creo que hay muchas miradas también dentro del feminismo, hay muchas posiciones también que evidentemente para muchos y muchas se llega a cuestionar. Yo evidentemente he formado también mi conocimiento y mi persona con un entorno feminista, pero no te puedo decir específicamente qué tipo de feminismo, porque existen varios tipos de feminismo y hay muchas mujeres que son mucho más expertas que yo en el tema, que podrían explicar mejor el tema. Sin embargo, yo considero que lastimosamente el feminismo también ha llegado a una posición de centrarse en algo, como es el aborto. Dicen las mujeres feministas que están a pro del aborto y las que no están a favor. Y lastimosamente hay también un grupo de feministas que excluyen a las mujeres trans, que nosotros y nosotras no podemos concebir eso, porque bueno, yo soy una mujer feminista, pero yo no tengo que excluir a una mujer trans, por ejemplo, porque para mí es una mujer y se acabó. Pero hay un grupo de feministas también que excluyen a la población trans. Entonces, como te iba diciendo, yo creo que hay distintas miradas también dentro del feminismo. Yo, la verdad, lo que rijo es el poder nutrirme como persona y poder regir que la mujer tiene un valor extra en la sociedad. Por eso también nos cuesta mucho a las mujeres, independientemente de la orientación o la identidad, surgir en espacios y hablar libremente de sexualidad, porque desde que nacemos se nos coarta eso, se nos corta, perdón. Entonces, ya por ser mujer, nuestro objetivo es ser madres. O ser madres, procrear, servir al madrido, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos rigiéndonos bajo ciertos estereotipos y roles. Entonces, el feminismo rompe también eso y eso es lo que yo rijo también en mi vida. Personalmente, independientemente de mi orientación, hace ya bastante tiempo yo tengo la decisión de no tener hijos, por ejemplo, por una decisión mía, personal. Y por suerte, en la actualidad no se me cuestiona. Por suerte, mis padres entienden mi mirada, entienden mi posición y también mis amigos y mis amigas, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. Y destacando tu orientación sexual y la valentía que has tenido de asumirla, ¿tú crees que ha desfavorecido o ha favorecido el hecho de que seas una mujer lesbiana que incursiona en el feminismo? Mira, yo creo que de alguna u otra forma, el ser lesbiana como tal ha desfavorecido y ha favorecido, ¿no? Yo creo que como tal ha habido lado A, B, pondremosle al lado A como lado B, ¿no? Entonces, desde ese punto yo creo que ha habido una lucha, digamos, porque evidentemente el asumir mi sexualidad visiblemente sin tapujos, digamos, evidentemente implica también una responsabilidad, implica también un compromiso, como te iba comentando, pero no muchas lesbianas también incursionan en el feminismo y eso es lo interesante, porque no porque yo sea lesbiana soy feminista y eso quiero que quede claro, no todas las feministas tampoco son lesbianas, ¿no? Eso también es importante aclararlo a los que nos están viendo, ¿no? Entonces, el que yo sea una mujer lesbiana feminista es un proceso de reconstrucción que yo he tenido personal y que asumo en mi vida personal, laboral e incluso socialmente, ¿no? Entonces, eso implica también el que yo tenga la obligación de estar en constante innovación. ¿Qué quiero decirte con esto? Que evidentemente, como la población LGBT vamos incursionando, porque el ser humano va innovándose, lo mismo el feminismo, ¿no? Lo importante es que nosotros, que nos dedicamos a esto, o que somos visiblemente, podamos también brindar una información correcta, ¿no? Entonces, creo que también es eso. Estefanny, queremos agradecerte por haber aceptado nuestra invitación de estar esta noche con nosotros, y sabemos que vas a poder emprender en tus proyectos de forma óptima. Además, que destacamos que eres una mujer muy valiente por haberte asumido desde tu orientación sexual en la lucha por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. ¿Cómo has tus últimas palabras? Bueno, ¿no? Gracias, León, y la verdad es muy lindo estar aquí en tu programa. Creo que me encanta el nombre porque siento que toda la población LGBT tiene que estar orgullosa y orgullosa de lo que son. Independientemente de la familia, del entorno, creo que es importante que sintamos eso, ¿no? Entonces, te agradezco y te felicito por tu programa, y la verdad que vengan más oportunidades y me encantaría volver. Gracias, León. Muchísimas gracias, Estefanny. Esperamos tenerte en otra oportunidad.